Hola a todos, bienvenidos a Mucho Chisme y bueno, la pelea de la familia Rivera sigue dando de qué hablar y en esta ocasión, pues fue Lupillo Rivera que él no tiene pelos en la boca, siempre está diciendo lo que él piensa y siempre está opinando sobre todos los asuntos de su familia Rivera y demás y bueno, en esta ocasión se le adelantó a su hermano Juan y es que Juan pretendía dar una conferencia de prensa más o menos este 10 de enero o el 11 de enero y Lupillo Rivera pues se le adelantó y utilizó su cuenta de Instagram para pues sacarle los trapitos a sola Juan diciendo que es mentiroso, que también robó de la cuenta de Jenny Rivera, que Jenny le dejó a sus hijos que también ha utilizado pues este dinero, que ha utilizado la infraestructura, las instalaciones o sea que se ha servido con la cuchara grande de toda la riqueza y fortuna, la fama que le trajo Jenny Rivera a su familia también en una cosa pues muy grave, lo está acusando de que a sus amantes las ha obligado a abortar con tal de pues no tener hijos pues fuera del matrimonio, para conservar su matrimonio oficial así de fuertes están las declaraciones de Lupillo Rivera en contra de su hermano que a continuación pues aquí está lo que él dice y así sin tapujos y sin penas y ninguna reservas, Lupillo Rivera se le va con todo a su hermano Juan Rivera lo expone, lo exhibe, lo deja barrido y trapeado y la verdad que feo que estén sacando sus trapos sucios ante la opinión pública porque solamente nos deja ver pues todo el cochambre, toda la nefastez de la que son capaces estos personajes estos Rivera ¿no? no todos ¿no? pero pues por lo menos los hermanos, los tíos, este pero la verdad es un asco de familia algunos de ellos ¿no? otros pues ni se meten en el pleito pero pues así están las cosas con la familia Rivera y lástima por el nombre de Jenny que es de donde quiera que esté y si sabe algo de este asunto o lo presente o hay forma de que ella sepa pues ha de estar totalmente destrozada del corazón, totalmente dolida por el actuar de sus propios hermanos que bueno que en la palabra de algunos de sus hijos y de gente cercana de Jenny pues sufría mucho por su propia familia ¿no? por sus hermanos, por la ambición porque le robaban, porque abusaban de ella y bueno pues así son las familias ¿no? hasta en las mejores familias pasa aquí las palabras de Lupillo Rivera viendo el Instagram y viendo los medios y viendo todos los tiktoks y viendo todo el desmadre que está pasando y luego algo de que Jenny, algo de que le... de muchas cosas hombre y creciendo este rollo y todo el rollo ¿verdad? todo el año pasado, todo el año pasado se la pasó hablando de mí se la pasó diciendo cosas de mí se la pasó diciendo que fui la peor persona y todo el rollo, todo el rollo creo todo el mundo lo vio yo nunca respondí porque pues no soy de ese tipo vino el gordo y la flaca y sí, me llamó David Valadez Lupe queremos una entrevista contigo para ver la reacción contigo de tus sobrinos sí, yo les doy entrevista no fue paparazzi, no fue planeada no fue algo así de que ay, que este que el otro no, 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 lo planeamos fue cuadrado, fue... lo planeamos fue citado fue así de que vamos a vernos nos tomamos una cheve este... platicamos un rato David Valadez y yo y los productores del borde de la flaca y sí, les doy entrevista para que no vayan a pensar que estoy queriendo tratar de voltear el pedo y les decía no, 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 sí, yo les llamé y sí, nos pusimos de acuerdo salió la onda de que yo hablé de su hija de que ella recibía un sueldo y de que su esposa y de que... yo dije a él pero él dijo que los hijos de Rossi yo no sabía de los hijos de Rossi pues él fue el que dijo yo no dije yo dije a ver este... y quiere que produzca un cheque o quiere que produzca algo y él bien sabe que no lo puedo producir porque los niños firmaron un papel de que no pueden sacar nada más de esas cosas para demostrarlo ¿verdad? yo no lo tengo que demostrar yo me di cuenta de eso de que su hija recibía un sueldo y de que su familia recibió un sueldo porque la hija de Juan la mayor había salido la corrió Juan de la casa no sé por qué ya ve que pues los papás tenemos problemas con los hijos y así pasa la corrió y la niña fue y recalcó a la casa de Ayana a la casa de mi hija Mayana entonces Ayana me llama papá aquí está Divina y pues no tiene donde quedarse el hogar que se quede aquí pues déjala hay que se quede y para que se aliviane y ya cuando esté que pueda sola pues que busque su depa creo estuvo ahí tres meses cuatro meses tres meses cuatro meses creo cerca de Long Beach hombre ahí a una cuadra de Long Beach cerca del casino donde se la lleva Juan pues ahí vivieron y todo el rollo mi hija recibía correo mi hija mi hija agarra el correo y ve que en el correo viene un sobre a nombre de Divina con el sello de Jenny Rivera Enterprises JRE pues mi hija dice pues esta madre que este parece un cheque ya ves que cuando te llega un cheque pues yo lo sabes que es un cheque y no un bill sabes que es un cheque ah pues mi hija lo agarró y lo puso en la luz pay to the order de Divina Marina Divina fulanita este creo eran mil ochocientos o dos mil doscientos no me acuerdo cuál era la cantidad mi hija me llama papá llegó un cheque de JRE a nombre de Divina y yo no le estoy cobrando renta ni nada y esta morra pues si tiene dinero papá ah pues cóbrale renta dile que te dé siquiera cien bolas para el agua o cien bolas para la comida o para la luz no sé tú arréglate ahí a mí no me enreda mi hija le dice a Divina oye te llegó un cheque o te llegó un sobre de JRE y la morra lo abre ahí enfrente de mi hija y ahí ve y dice que es un cheque hace un nombre ah cabra y mi hija pues tú que haces allí que trabajas no pues es que todos recibimos cheque mi mamá mi papá mi tío Abel mi carnal fulano mangano mangano y mangano todos recibimos cheque así es como yo me di cuenta de eso yo no lo inventé esto pasó que ahora se enojan porque yo salgo a dar una entrevista y porque yo salgo a defender a mis sobrinos que mi papá quería que yo metiera a Jenny que yo metiera a Juan que yo lo metiera a él que metiera a todos los artistas y si estaba tratando entonces yo la neta no me gusta decirlo porque no me hace mejor persona lo que yo hice no me hace mejor persona yo lo hice simplemente porque eran mis hermanos entonces Juan la primera vez que se escuchó en la que buena fue con una canción que se llama mi gusto es porque Pepe Garza y yo nos sentamos y compa échale la mano a mi carnal a ver pues métele tú un grito allí cabrón y meto la rola nomás para que para que le vaya bien y le fue mal a Juan Jenny yo me acuerdo yo la llevé la llevé a la ciudad de México la llevé a Mazatlán la llevé a a eventos grandes a que cantara pues para que se subiera a la sanera y cantara tres, cuatro canciones y a ver si no sé los programadores o promotores o alguien la miraba de que él diga ese rollo eso está mal eso está equivocado y les digo él quiere voltear el rollo su plan es voltear el peo su plan es darle vuelta al asunto y esto lo sé porque hace rato recibió una llamada del mismo equipo de él del mismo equipo de él del plan que traen en la conferencia de prensa y yo voy a adelantarme porque no quiero después salir ah te estás defendiendo güey no la casa la cuenta se pagó la única vez que yo he utilizado a Jenny y su dinero la única vez no ha habido más no ha habido más y ese dinero se le pagó y mi papá es testigo mi papá puede responder es más es más es más ahorita ojalá me estén viendo medios y ojalá me esté viendo la gente yo los reto a ustedes que la persona indicada que les pueda decir todo esto como realmente pasó y lo vivió y lo sintió y lo vio como fue y ha visto todo te lo dejó en Rivera y lo de Rosy y lo de la familia todo 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 es Mayeli yo les recomiendo yo lo recomiendo yo los yo le digo a la gente yo le digo a los medios pregúntenle a ella él dijo que yo nunca he cuidado a mis hijos él dijo que yo siempre he lastimado a mis hijos Juan dice que yo nunca he mantenido a mis hijos y nunca los he cuidado al menos yo mis hijos si tú piensas que yo no los cuidé y que yo no fui buen padre y ahí te va siquiera yo los dejé vivir siquiera yo los dejé ser convertirse en un ser no tuve que andarle pagando a viejas para que se sacaran los niños por tenerle temor de perder a la familia no señor yo a mis hijos los dejé crecer y vivir y respirar eso nomás es para que pienses las cosas que yo sé y que no las digo porque siempre te he dicho no está correcto hacerlo nunca lo he hecho es la primera vez que lo he hecho y vuelvo y repito no estoy haciendo esto porque estas 24 mil personas de Facebook y estas 12 mil personas de Instagram van a escuchar mi música no es mentira es mentira la gente nomás se está viendo porque el morbo está cabrón ahorita y es un pedo mundial y es una pinche novela de poca madre es un pinche Netflix nos chingamos el Netflix cabrón por eso lo estoy yo lo estoy haciendo porque tengo que defender lo poco que me queda como tú dices lo poquito que me queda eso tengo que todo el año pasado pasó tirándome por todos lados él y la esposa él y yo me río no me duele me río porque yo todas las cosas que hice contigo y con tu mujer y con tu familia y con tus hijos lo hice chingón te regalé 39 canciones cabrón 39 rolas para que tú y tu familia les vaya bien y sigan comiendo lo poquito a lo mejor una bolsa de manzanas las canciones de Lupillo Rivera que tienes tú que la gente escucha a lo mejor te alcanza por una bolsa de manzanas pero es una bolsita de manzanas a mí no me da miedo lo que vayan a decir no me da miedo lo que vayan a tratar de decir yo nomás quiero adelantarme porque me llaman los mismos equipo de él el mismo equipo de él me llama es que eres bien a toda madre la neta no quiero no quiero la cabrón el pedo pues que está pasando este güey que trae pues está enojado por lo de la gorda y la flaca y pues ahí te va con esta para la conferencia de prensa no es cool porque cuando yo tuve mucho dinero yo la ayudé a toda mi familia y ahora no se acuerdan